¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! El toque vino para Carlos Ascues. Aguilar picó al medio. Esperó esa pelota y definió. Lo gana Alianza. En Villa El Salvador. Alianza le está ganando a Melgar. ¡Dos a cero! Y con la fórmula simple, ¿no? La pelota larga para Ascues, que explota muy bien. El espacio jugando de delantero. Aguilar hace el movimiento perfecto hacia adentro. Define de Zurda. Mal parada la defensa de Melgar. Pero sorprendido por este juego mucho más directo de Alianza. Y con tres toques.